Bo, 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 duérmete ya, mi chiquitín, bo no llores más, mi serafín. Mira, mira, mírame, niña monín. Bo, 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 duérmete ya, mi chiquitín, bo no llores más, mi serafín, mira, mira, mírame, niña monín. Bo, 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 duérmete ya, mi chiquitín, bo no llores más, mi serafín. Mira, mira, mírame, mira, niña monín. Bo, 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 duérmete ya, mi chiquitín, bo no llores más, mi serafín. Mira, mira, mírame, niña monín. Mira, mira, mírame, niña monín. Gracias por ver el video